Invitada, doctora Mónica. Sí, señor, es una reconocida actriz de teatro y televisión que próximamente la estaremos viendo en la telenovela Tormenta de Amor. Además, se encuentra en la obra de teatro Menachatrua. Hoy hablaremos de sus proyectos y de su estado de salud, ya que hace poco fue operada de su corazoncito. Está con nosotros María Irene Toro en las Mañanas con el mundo. María Irene, yo no sé si saludarla muy efusivamente o no, porque es que después de lo que me están contando, que tú, usted su cirugía, no a veces le altere mucho la tensión del corazón. No, quedé perfecta. Salí como un lulo. O sea, el médico me dijo, saliste con corazón de China 15. ¿Qué pasó? Y pues me hace juego con la cara, entonces perfecto. Recordemos un poquito. ¿Por qué tuviste que ser sometida a una cirugía? Esto parece un chiste. El domingo me fui a ver una película de terror. Pero, pero, ¿hace cuánto, María Irene? Este domingo. O sea, a mí me operaron este jueves. ¿Te fuiste a ver una película de terror? Me fui a ver El Conjuro 2. No, mi hijita, pero es que, mi hijita, ¿qué es todo eso? Y nada, yo entré a la película y pues obviamente me asusté, pero cuando salí de la película empecé como... Yo creo que voy a ir al médico, no me siento mal. ¿Te desmayaste? Sí, cuando llegué a la clínica a perdí el conocimiento. O sea, perdiste el conocimiento. ¿Y qué te dicen de la clínica? ¿Por qué te dio eso? Fue muy chistoso porque en la clínica me recogen, me reciben y me dicen, ¿tú qué haces? Yo soy actriz. Ah, no, esto es lo que tiene, es un ataque de ansiedad. Ay, no, esto es lo que tiene. ¿Un ataque de ansiedad? Dios, que tenía un ataque de ansiedad. Y yo sé distinguir entre la ansiedad y la maluquera. Entonces me metí, o sea, como una loca, me metí al consultorio, al médico, y le dije, yo de aquí no me voy hasta que no me atiendan. Y el médico me empezó a escultar cuando me sintió los latidos. Dijo, señorita, ¿me hace un favor? ¿Me trae una camilla? Me llevaron a urgencias y me pusieron una droga que se llama adenosina, que te para el corazón durante tres segundos para que, sí, no es chévere, no es como. Para que el corazón vuelva a tomar su ritmo cardíaco normal. Como para reiniciarlo. Exactamente, es como restartear el corazón. ¿Qué pasó? Que me tuvieron obviamente en observación esa noche y mi ritmo cardíaco fluctuaba, o sea, lo máximo que te puede latir son 100 pulsaciones por minuto, o sea, ya exagerando. Yo llegué con 260. ¡Wow! ¡Uy, Dios santo! Estabas totalmente... Estaba como un colibri. Entonces me tuvieron en observación y fluctuaba entre 40, 50, 60, 70. Lo que quiere decir es que estaba arrítmica, exactamente. Me dejaron en unidad de cuidados intensivos en una clínica en el norte, me hicieron un ecocardiograma y descubrieron que tenía un soplo de nacimiento. O sea, yo no tenía ni idea, porque nunca me habían hecho... Pero antes no habías presentado ninguna sintomatología hasta... Cuatro años antes, antes yo me casé hace cuatro años y ya me separé. Ya le va a echar la culpa al matrimonio, pues. ¡Es toda la culpa de él! No, mentiras. Benjamin, I love you. Me fui para Australia y en Australia me dio una arritmia, pero me la trataron con medicamento y me quitaron el medicamento y ya. Pero anteriormente no te daba como un poquito de sofoco, porque regularmente los otros tienen esa particularidad cuando... Sabes que sí, Hernán, yo sentía como que en ciertos momentos como de mucho ejercicio o antes de empezar una obra de teatro, un estreno o algo así, yo como... Pero yo decía, esto es normal, o sea, la adrenalina normal de hacer teatro, de hacer televisión. María, pero ¿qué pasó después entonces? Te miran, te tienen... Nada, me ve el cardiólogo, además divino, empieza a decirme, tienes un corazón divino, ay, tienes un soplito hermoso. Y yo, quíteme el soplito hermoso, déjeme el corazón divino. Un soplito hermoso. Un soplito hermoso. Entonces, mi hijo, te tiene que ver un especialista que se llama el electrofisiólogo, que está... es el que determina la parte de los ritmos cardíacos, es el que maneja las arritmias. Entonces, me dice el médico, mira, tienes dos opciones. Este especialista me dice, o te vas para la casa todo el día, todo el resto de tu vida medicada, no podrás hacer lo que hacías antes, te pueden dar migrañas, todas las cosas pro y contras, o te podemos hacer un cateterismo vía inguinal por la arteria femoral y te vamos a hacer cauterización, o sea, ablación del corazón. O sea, cateterismo es que te menden una sonda y te llega hasta el corazón. Te meten un catéter, te meten un catéter para abrir la vía, otro catéter con una cámara para mirar tu corazón y otro con una pincita que te cauteriza, que te hace una ablación. Y te hicieron eso. Entonces, me dijo, eso duele un poco, te tenemos que inducir una taquicardia más o menos de 400 pulsaciones para ver qué te pasa, dónde están los excesos de electricidad de tu corazón, pero sales como nueva. Y llegas y puedes hacer en tu vida lo que quieras. O sea, pero... Tienes dos horas para decidirlo. Todo ambulatorio, porque no te tienen... O sea, no, me metuvieron desde el domingo hasta el jueves, hasta el viernes, hospitalizada. Sí. Y no es ambulatorio, porque a mí me operaron, la cirugía duró dos horas y tuve que estarme ese día, todo el día en cuidados intensivos así, quieta. Pues porque... Claro, por la sonda. En la vía femoral es muy peligroso que una hemorragia... Y el médico fue súper claro conmigo, me dijo, hay dos riesgos de esta cirugía y es, o que te dé una hemorragia o que te quedes en la sala. Y yo, ok, me puse a orar. Yo soy muy, muy creyente. Qué bueno. Muy, muy, muy espiritual. Qué bien. Me encantan las cosas de la energía, creo en Los Ángeles, absolutamente. Y yo dije, Dios, ilumíname, que sea lo que tú quieras. Pues porque yo tampoco quiero una vida a medias con pastillas, pensando que de pronto se me olvidó la pastilla o que no me va a hacer efecto. Pero también el riesgo, la cirugía es heavy, yo tengo un hijo que es mi vida. Y me puse a pensar y a meditar. Y me vi con las pastillas y como que no me sentí chévere. Y me vi en la sala de cirugía con Los Ángeles, con Dios, todo. Y sentí paz. Entonces le dije al médico, opéreme. Y me operó y aquí estoy. Y la recuperación, ¿cómo ha sido el postoperatorio? Es increíble. Fueron tres días en donde no podía moverme, tenía que estar en mi casa tranquila. Yo salí de la clínica el viernes. Entonces, viernes, sábado, domingo, lunes, quieta. Martes también. Ayer fue el grado de mi hijo de artes escénicas, entonces fui a su grado y hoy estoy aquí y me siento divinamente. María, pero usted es una, literalmente es una barraca. Muchas gracias. Porque es que, mire, está hablando de menos de ocho días de estar convalesciente, o sea, en un estado muy crítico. Sí. Y lo digo, ¿cómo cambia la vida? Y sobre todo, ¿cómo cambia la medicina? Porque hace muchos años, y luego, como testigo ocular de mi papá, que a los sesenta y pico de años le dio un infarto, duró casi dos meses en una clínica, porque no había en las herramientas hace muchos años. Pero le queda una lección clarísima, ¿no, doña María? Total. Que entonces usted volver a ir a cine... No, yo solamente voy a ver Nemo y Dory y todas esas cosas. Sí, sí. Pero mire, mire, hablando en serio, hablando en serio, cómo ese tipo de películas, y lo digo también muy personalmente, conllevan a estados que la gente muchas veces no cree tener. Es más, la semana pasada, si no estuvimos hablando... Fallece un señor de 70, 80 años. Una persona se murió viendo el conjuro. No, cancelado. Se lo juro. Dios mío, ¿en serio? Claro, porque es que la reacción de las personas que dan ese tipo de películas, ¿cuál es? Pues, asustar. ¿Cuál es el objetivo? Claro. ¿Sí o no? Claro. Lástima, le teníamos el tráiler del conjuro 3, pero ya no. De Ana, pero la próxima Ana. La primicia, le damos a otra persona que tenga el corazón. Primero le tomamos la atención a la persona. Toca que... Sí, ahorita los invitados toca con tensiómetro. Sí, no es porque nos enteramos que te operaste, ¿verdad? No se te nota porque estás totalmente recuperada. ¿Y tus actividades las puedes retomar completamente? ¿Estás con función de teatro? Ya, o sea, es que es decir, yo pienso que también... Yo soy ferviente creyente en que el cuerpo es el resultado de tu mente y de tu espíritu. Lo que tú piensas, tú lo programas y tu cuerpo... Si tú eres positivo, como que las cosas se te dan más fácil. Si tú estás todo el tiempo con angustia, con estrés, con rabias, eso se te va a salir por el cuerpo. Entonces yo, obviamente, cuidándome, tampoco pues estoy haciendo spinning. ¿Alguna dieta en particular te mandaron? ¿Bajar la sal? ¿Sabes qué? Lo único que me mandaron de dieta es... Yo no soy mucho de comer grasas, pero pues obviamente no puedo comer fritos y tampoco comer mucho picante durante dos meses. Pero ya, o sea, lo que... También decidí hacerme la cirugía porque el médico me dijo, si tú te haces la cirugía, yo te aseguro que tú vas a tener una vida absolutamente normal. Bueno, más que estás tú llena de juventud, llena de vida, llena de proyectos, llena de menage a trois. Menage a trois, a cuatro, a cinco, a lo que venga. Y es que mañana precisamente se cumple una semana desde tu cirugía. Mañana. Y mañana es que tienen nuevamente función de temporada. Exacto. Bueno, yo no empiezo mañana porque yo estoy en el capítulo tres. Empiezan mis compañeros con capítulos uno y dos, que son las dos primeras semanas de julio. Sí. El 10 de julio cumplo años. ¿Cuándo? 10 de julio. Ok. Cumplo añitos. ¿Me estás pidiendo algo en especial de cumpleaños? Salud. 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 Abundancia para mí, para la gente que amo y que me rodea y mucho amor en este mundo. Mucha paz. Menage a trois. Cuéntale a la gente, porque estoy viendo aquí, está Andrés, o no, Álvaro. ¿Marie? Marilyn Patiño, Camilo Trujillo, Susana Rojas, Juana Aguirre y Zulma Rey. Yo no estoy en la foto, porque me iban a tomar la foto en la semana pasada, pero pues tenía una cita con el cirujano. ¿Y este es el elenco de los que estuvieron el año pasado en las funciones? Sí, este es el elenco de capítulo uno y dos. Zulma va a estar en el tres con Susana, se van a alternar funciones. Y están Anderson y Juan y yo, que soy la actriz invitada. Cha, 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 cha. ¿Y tu personaje, tu rol en la obra? También personaje, es una delicia. Mi personaje es la mamá de Anderson, de uno de los personajes. Y es la típica mamá montadora con la nuera, la típica mamá de mi nene, mi bebé. Y la otra es una zarigüeya. Y la sinopsis de la obra en esa tercera versión es cuál? Bueno, la sinopsis de la obra es un trío de chicos que comparten apartamento y otras cosas más. Ajá. Pues, ¿comparten qué? Pues, digo, el carro, me imagino. Comparten el carro, comparten la cocina. Los zapatos. Y más cosas, más, muchas cosas más. Y esta mamá siendo tan posesiva. Por favor, cuidado con el corazoncito. No, tan cariñosa. Tan consentidora con su hijo. ¿Cómo se da cuenta de lo que están haciendo estos pícaros? Bueno, tú sabes que las mamás tenemos un sexto, séptimo y octavo sentido. O sea, ella, primero, nunca le da el beneficio de la duda de la nuera porque desde que llega ya está como, ay, tan linda. Estupida. O sea, siempre, desde que llega, la está tratando como la nuera. Es decir, es una típica paisa de antaño que nunca nadie va a ser buena para su hijo. Entonces, la empieza a tratar así. Y es muy pila. O sea, es una mamá que se las huele todas y se empieza a dar cuenta de las cosas. Y es muy chévere porque es el ingrediente que hace que la comida se vuelva mucho más picante. Claro. Muy bien.